Hola, soy Juan Matus y soy ingeniero electrónico. En este curso vamos a intentar explicar qué es la electricidad en el nivel más básico que podamos, para que cualquiera lo pueda entender. Durante esta clase nosotros hablaremos sobre electricidad, cargas eléctricas, aislantes y conductores, que es la corriente eléctrica, y mostraremos algunos circuitos eléctricos básicos para poder aplicar los conocimientos impartidos previamente. La electricidad es una de las fuentes de energía más versátiles que existen. También es una de las más nuevas que tenemos, si nos imaginamos que solo está entre nosotros desde hace menos de 110 años. Recién a finales de los 1800 es cuando la electricidad comienza a aparecer en los hogares y en la industria para generar distintos tipos de trabajos. El concepto de electricidad es para casi todos nosotros tan familiar como misterioso. Los hechos que nos resultan más familiares, por ejemplo, podríamos enumerarlos en seis ejemplos. El primero, sabemos que la electricidad se genera por centrales muy lejanas y se transporta por cables hasta las ciudades y nuestras casas. Sabemos que no es gratis. Sabemos que se puede almacenar en baterías y que cuando éstas están descargadas, las bondades de la electricidad desaparecen. Sabemos que se puede medir en volts. En nuestra casa tenemos 220 volts o 110 volts, dependiendo en qué país vivamos. Y las pilas que nosotros usamos diariamente para los controles remotos, etc., sabemos que tienen 1,5 volts y los autos 12 volts. Sabemos que se puede medir el consumo en watts. Por ejemplo, tenemos las lámparas de 40, 60, 100 watts. Y que cuantos más watts consumen las cosas, más costosa va a ser la factura de electricidad a fin de mes. Y por último, todos sabemos que la electricidad es peligrosa. Para adentrarnos en la definición, vamos a hablar de tres conceptos básicos de la electricidad, que son las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas y los circuitos eléctricos. Las cargas eléctricas son una propiedad fundamental de la materia. Muchas veces nos ha sucedido cuando tocamos determinadas cosas que nos dan una pequeña patada eléctrica. Una patada que normalmente decimos es que cargó estática. Bueno, esa es la materia demostrando su capacidad de almacenar cargas eléctricas. Por el momento va a ser suficiente con que sepamos que solo hay dos pequeñas partículas que forman los átomos, que son los protones y los electrones. Y ellos son los encargados de llevar o almacenar esta carga eléctrica. Hay dos tipos de carga posibles, que son la carga positiva, que normalmente se asocia con el signo más, y el color rojo. Y después tenemos las cargas negativas, que normalmente se asocian con el signo menos y el color negro. Los protones se encargan de llevar la carga positiva y los electrones la carga negativa. Para que se produzca la corriente eléctrica, lo que nosotros necesitamos es que esos electrones, las cargas negativas, estén en movimiento. Cuando yo tengo una carga estática, que es la famosa corriente estática que nos da una patada, si no se mueven es simplemente una carga estática. Cuando nosotros hacemos que esas cargas se muevan por dentro de la materia, es cuando se empieza a denominar corriente eléctrica. O sea, para que haya una corriente eléctrica, debemos tener un movimiento de electrones. Cuando nosotros entramos a una habitación y encendemos las luces, lo que estamos haciendo es permitir que los electrones se pongan en movimiento, lleguen hasta la lamparita e iluminen la habitación. Hasta ahora ya hemos recorrido qué es una carga eléctrica y qué es la corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar de otra terminología que es muy normal cuando hablamos de electricidad, que es los elementos que son aislantes y los elementos que son conductores. Hay algunos átomos o algunos materiales que permiten que la corriente circule de manera más fácil dentro de ellos. O sea, tienen disponibles más electrones en su estructura para que se pongan en movimiento formando una corriente eléctrica. Estos elementos los vamos a denominar elementos conductores de la electricidad. Normalmente son todos aquellos metálicos, por ejemplo, el cobre, el aluminio, el hierro, entre otros. Y después tenemos otros que no permiten que la corriente circule fácilmente por dentro de ellos. Esto es porque no tienen un exceso de electrones que se puedan poner en movimiento por dentro de ellos, dificultando que la corriente circule. A estos los vamos a denominar elementos aislantes, que normalmente son la goma, el plástico, el vidrio, entre otros. Vamos a empezar con un destornillador, que es una herramienta muy común, que va a tener una parte metálica, que normalmente es conductora, y va a tener un mango, y ese mango debe ser aislante, porque justamente está para proteger al usuario del destornillador. Y en cualquier lugar donde yo haga contacto de la parte metálica, voy a tener 11,5V, que es la tensión que yo tengo ahora seteada en la fuente. Toco la parte plástica, el multímetro va a marcar 0V en cualquiera de los lugares que yo la coloque. Vamos a denominar circuito eléctrico al lazo cerrado, hecho por conductores eléctricos, lo que conocemos por cables, y otros elementos eléctricos a través de los cuales puede circular una corriente eléctrica. Por ejemplo, un circuito muy básico es aquel formado por una batería, conductores que interconectan los elementos eléctricos entre sí, una llave y una lámpara. Todos los circuitos eléctricos deben formar un lazo cerrado desde la fuente, en este caso es una batería o el toma eléctrico de la pared, a través de los componentes funcionales, en el ejemplo la lámpara y la llave, para volver al inicio en la fuente de energía, o sea, a la batería o al toma nuevamente. En este momento, todos los conductores tienen sus electrones en estado estático. Al yo cambiar el switch de lugar, la fuente de alimentación va a generar lo que se denomina un campo eléctrico que va a impulsar a que los electrones empiecen a circular por dentro del ciclo cerrado del circuito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que lo que sale de la fuente tiene que hacer un ciclo cerrado a la fuente. Entonces, lo que sucede acá es que al encender el switch, la lámpara se enciende y el multímetro nos va a mostrar la tensión que en este momento hay sobre la lámpara, que es donde están conectados los dos terminales del multímetro. Ahora sabemos que tenemos un conocimiento mayor del que pensábamos sobre electricidad, que nos era más usual y más normal el manejo de electricidad en nuestra vida, que la materia se puede cargar eléctricamente y que esta carga puede ser positiva o negativa, que cuando esas cargas están en movimiento, se lo denomina corriente eléctrica y para que estén en movimiento necesitamos que circulen por dentro de ese material, que hay materiales cuya composición permiten que las cargas eléctricas se muevan y se los denominan conductores y hay materiales cuyas características no permiten que los electrones circulen y se los llama aislantes. Y que los elementos eléctricos se agrupan en circuitos eléctricos y estos deben ser lazos cerrados. Espero que les haya gustado esta clase sobre electricidad. Estamos disponibles para consultas vía mail o a través de los servicios de mensajería. Acompáñenme en las próximas entregas donde seguiremos explicando más conceptos de electricidad, de electrónica y mecánica. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!